Bienvenidos a Riders Protection, el espacio donde el representante de AGV para Colombia comparte con ustedes las características y ciertos mensajes de seguridad como el que queremos compartir hoy con ustedes. Hemos tenido a través de nuestro Facebook y directamente en nuestro correo electrónico muchas peticiones de que nuevamente les mostremos cómo y por qué se debe determinar la talla del casco, cómo hacerlo. Y pensamos hacerlo nuevamente en un video más corto que no durara los 16 minutos que duraba el anterior. La medida en un casco es tal vez el elemento de seguridad más importante que hay cuando vas a montar en moto. El casco realmente es la parte esencial y protege tu vida, protege tu cabeza. Entonces si yo no tengo el casco apropiado en la medida apropiada, pues entonces no me estoy protegiendo. Sin importar cuánto cueste o de qué esté hecho, si el casco es demasiado grande, no va a servir absolutamente para nada más que para pegar la placa o recibir una pedrada en el peor de los casos. Entonces vamos a mostrarles nuevamente y cortamente cómo tomar la medida y cómo encontrar el casco apropiado. Para eso vamos a invitar a Nani que nos sirva de modelo para que veamos cómo se hace. Lo primero es tener un metro. Con ese metro vamos a buscar dos centímetros arriba de las cejas y en la parte más amplia de su cabeza hacia atrás, la medida de Nani. Nosotros podemos ver que mide 55 centímetros, es decir, si buscamos una tabla de cascos, van a encontrar que 55 representa la talla S. Vamos a buscar un casco de talla S, lo vamos a encontrar marcado, dice 55 centímetros. La forma de ponérselo es importante. Es importante porque cuando uno pretende ponerse un casco de su medida y nunca antes lo ha hecho, va a encontrar que no es fácil de entrar, entonces vas a creer que te queda chiquito, pero no es así. Al encontrar tu medida, esa es tu medida apropiada. Se abren muy bien las correas y desde ahí con mucha propiedad bajas el casco y te lo dejas puesto por un momento. Como vemos, el casco está en la posición correcta, exactamente donde le tomamos la medida, dos dedos quedan libres y la nariguera queda cubriendo la nariz. Esa posición es apropiada primero porque el montar, la posición al montar en moto, pues si inclinas un poco la cabeza, uno nunca va con la cabeza erguida cuando está montando en moto. Entonces esto te permite que tengas un campo visual bueno. Al encontrar la medida, pues vamos a determinar si me siento cómodo. Es muy importante que el casco sea cómodo. El casco no puede tallarte en ningún lado. Va a ser ajustado, sí, bastante ajustado. Mientras más ajustado mejor, pero no puede tallarte, ni tener puntos de presión, ni nada doloroso. Vamos a ver por qué es importante la talla. Trata de mover la cabeza hacia los lados y vemos que el casco se queda absolutamente pegado a su cabeza. Lo único que está desplazándose son sus mejillas con las mejilleras del casco. Eso es muy importante porque en caso de un impacto, va a darse, va a disipar esa energía y absorberla la parte exterior y el EPS interior se va a contraer. Esa contracción del EPS es lo que permite que no haya una gran desaceleración y que no haya contusión en su cabeza. Entonces puede salir perfectamente bien liberada de un impacto. ¿Qué pasa si el casco, por lo contrario, es más grande de su talla? Vamos a mostrárselo, Nani. Desmóntate el casco. Y móntate este, que es una talla más grande que el que usaste. Abre muy bien las correas, bájalo con propiedad. Exacto, ves que el casco entra fácilmente. Vemos que la nariz está por debajo, por encima de la nariguera, no obstante tener los dos dedos arriba. Eso quiere decir, de entrada, que estás viendo que el casco es muy grande. Si buscamos la posición, trata de bajar la cabeza, ves que el casco gira fácilmente. Voy a sostenerte y vas a tratar de llevar la cabeza de un lado hacia otro. Exacto. Como vemos, el casco se desplaza fácilmente. ¿Qué pasa si el casco se desplaza fácilmente? Pues si ella tiene un impacto, lo primero que va a pasar es que el casco se va a rotar, o va a intentar rotarse, eliminando la capacidad de dispersar y absorber energía en la calota exterior y mucho más, no va a haber ningún tipo de compresión en el EPS interior, que es lo que hace que la desaceleración sea mínima. Entonces, vemos que el casco está en la cabeza firme, el casco se mueve fácilmente y se saldría en caso de un impacto y no haría el trabajo apropiado. Normalmente, lo vemos en la calle y ustedes ven a la gente con la nariz y la boca afuera o con el casco cubriendo las cejas. Esos cascos son grandes y están mal comprados. Si compras un casco sin importar el dinero, sin importar de que esté hecho y es muchísimo más grande, no compraste absolutamente nada. La desmontada también con firmeza hacia afuera y sale muy fácilmente. Obviamente, que es al quedarte tan grande, pues va a ser mucho más fácil de quitar. Muchas gracias. Es importante también tener claro que si el casco es de tu talla y está ahí, ya hiciste todo bien, pero no lo abrochas, no hiciste absolutamente nada. Es como si lo tuvieras suelto. En caso de un impacto, el casco va a salir volando y va a salir fuera de tu cabeza. Entonces, asegúrate, si es el caso de un micrométrico, asegúrate de que esté justo y que simplemente te quepan un par de dedos y quede firme. Si el caso es un doble D, pues es simple. Las correas, la correa pasa por los dos anillos de hierro o titanio, se devuelve por la mitad y queda perfectamente seguro. Metes los dedos y te aseguras de que esté luego. Asegura esta parte para que no flamee y te aporree. Y tienes el casco apropiado y la seguridad apropiada. Hay otro detalle importante y es la seguridad pasiva. ¿Por qué los colores? Los colores y los colores vivos o el blanco, más que los negros, en los mates, que no obstante estar tan de moda, pues no reflejan la misma seguridad pasiva que un casco de colores. ¿Qué es seguridad pasiva? Es la que logra mi casco cuando lo tengo puesto y todavía nada ha pasado. Es decir, si llego y voy en mi moto y un personaje mira hacia arriba y no me ve, pues obviamente voy a tener más posibilidades de impactarme con él. Si mi casco es colorido, el sujeto, conductor del otro vehículo va a verme mucho más rápido, más fácil y va a decir, ah, viene un motociclista. Eso es seguridad pasiva. Entonces es importante también en esa parte, pues, tener, escoger un casco que sea colorido, ojalá colorido. La talla, colorido, asegurado, bien cerrado. Y vas a tener seguridad. Eso te va a garantizar que en caso de un impacto puedas sobrevivir o tener la menor lesión posible. La gente se pregunta, pero bueno, pero es que mi moto es muy chiquita. Pero igual el asfalto es igual de duro para todas las motos en todos los tamaños y las cabezas son iguales. Así que el casco es lo primordial, sin importar el tamaño de tu moto. Si quieren contactarnos y conocer más al respecto, pues, escríbanos a www.riderscolombia.com o búsquennos y síganos en Facebook en Riders Colombia. También estamos en Instagram en arroba ridersprotection. Puedes escribirnos directamente a nuestro correo y nos pondremos en contacto con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!